Al visitar un bosque, hazlo de manera responsable. Antes de encender una fogata, limpia la zona de pasto, troncos y otros materiales que puedan encenderse. Realiza un círculo con piedras alrededor de la fogata, así el fuego no podrá escapar. Apaga la fogata con agua y tierra y asegúrate que no quedaron brasas prendidas. Evita dejar basura, colillas de cigarro encendidas o cualquier residuo que pueda encenderse y provocar un incendio. Reporta incendios forestales al 800-737-0000 o al 911.